La Oficial Mayor del Ayuntamiento, Lilia Burgos, dijo que la recoja de basura continuará prestándole al Ayuntamiento, luego de que la empresa Redesol no esté cumpliendo con la parte de su concesión que por ley está obligada a realizar. Y sobre el tema jurídico que guarda este conflicto no abundoso lo informó en torno al área operativa. Atentos a lo que nos requiera servicios públicos municipales. La basura es un derecho constitucional y tenemos que otorgarlo. Si Redesol llegara a dar el servicio, ¿tiene que presentarse a servicios públicos? Sí, claro. No, claro, claro. Nosotros ya dimos todas las garantías para que la empresa se presente a prestar el servicio. ¿Todavía está en tiempo? Sí, claro. Lilia Burgos dijo también que la celebración de este septiembre sería apoyada por vez primera por la Secretaría de la Defensa Nacional, que destacará la gesta heroica de los niños héroes para más tarde reinvitar a que se asista ese mismo día al Teatro de la Ciudad a escuchar el informe de labores de la municipio soliderense Laura Bernstein. Vamos a tener por primera vez aquí en Solidaridad la Sedena, nos ha distinguido con llevarse aquí a cabo la celebración del aniversario de los niños héroes del 13 de septiembre. Luego en la noche tenemos el primer informe de gobierno. ¿Qué se va a realizar? En el Teatro de la Ciudad a las 7 de la noche. Luego el día 14 tenemos el evento de béisbol, es un evento internacional con el lanzamiento de la primera bola y de manera posterior el día 15 pues tenemos la celebración del grito que va a ser una verbena familiar, tenemos lucha libre, tenemos carrera de neón, tenemos espectáculo y finalmente pues con el solemne desfile del 16 de septiembre. Palabras más, palabras menos, se espera en Playa del Carmen, afirmó la funcionaria, unas fabulosas fiestas patrias. Desde Playa del Carmen para Notivision, Logur Desmata.